Nosotros somos un grupo de investigación que nos dedicamos sobre todo al estudio y el tratamiento del dolor. El dolor es uno de los síntomas que ha acompañado a las infecciones por COVID. El dolor agudo, el dolor provocado por la infección. Nosotros lo que nos planteamos en este proyecto es ver no solamente ese dolor agudo, que también, sino ver la participación que ha tenido ese dolor o el papel que puede tener ese dolor en un efecto a largo plazo, lo que llamamos un long COVID. Claro, aquí hemos tenido que rompernos un poco la cabeza. La mayoría de los animales de laboratorio que utilizamos en investigación son roedores y los roedores no desarrollan una infección por COVID de forma natural. Otras especies de animales sí, pero los roedores no. Entonces, bueno, existen animales transgénicos, animales modificados genéticamente, que sí que son capaces de poder infectarse. Esos animales generalmente se utilizan para el estudio de las vacunas. Al animal se infecta, se trata con una vacuna y miramos a ver si la tasa de letalidad del virus desaparece o disminuye por esa vacuna. Lo que vamos a hacer es coger ese modelo animal, ese modelo transgénico, y mirar a ver cuáles son los cambios que se producen en el sistema nociceptivo, es decir, en el sistema que transmite la información nociceptiva, la información dolorosa, qué cambios se producen a largo plazo. Para eso necesitamos, claro, que los animales no se mueran por la infección. Entonces, hace falta infectarlos con una tasa de virus baja para asegurarnos que haya una supervivencia potencial o relativa de los animales y que esos animales que han sido infectados y que sobreviven, mirar a ver cómo se desarrolla el sistema nociceptivo y la respuesta a estímulos dolorosos. Lo más importante, o lo que esperamos de verdad, de verdad, es poder desarrollar el modelo. Tener un modelo de dolor asociado a COVID no es algo que esté disponible todavía y es algo que nos hace mucha falta, pues no solamente para estudiar las alteraciones fisiológicas que produce el COVID en el sistema nociceptivo, el sistema que transmite la información dolorosa. Sabemos que afecta, sabemos que afecta al sistema nervioso en general, pero no sabemos hasta qué punto. Por un lado, desarrollar ese modelo y poder utilizarlo como herramienta y luego, si el modelo funciona, pues lógicamente intentar estudiar fármacos y dianas farmacológicas que nos pudieran servir para desarrollar, si todo fuera bien, algún medicamento para tratar ese dolor específico, si es que existe ese dolor específico. Gracias. 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 Gracias.